Sí, estamos muy emocionados de poder venir aquí y compartir un poco de las reglas internacionales que acaban de salir y también el conocimiento sobre la federación internacional y todos los eventos que estamos planeando. Entonces, sí, la verdad la comunidad ha estado muy participativa y también muy, digamos, nos están ayudando mucho a hacerlo esto un éxito. Sí, bueno, el roller derby sí es un deporte joven. Bueno, de hecho el roller derby empezó en 1935 en la ciudad de Chicago y desapareció en los años 80 y ahorita el resurgimiento empezó en el 2003. Ya llevamos trabajando nosotros desde el 2005 más o menos a apoyar el deporte. Y sí, bueno, un deporte joven pero que está creciendo a nivel no solo en Estados Unidos, que es donde empezó, empezó, pero también a nivel internacional ahorita. Y en eso estamos apoyando las federaciones para que pueda crecer más. Claro, la masificación es muy importante y lo queremos hacer a un nivel, bueno, primero que nada la seguridad de las atletas. La industria queremos hacer que las participantes tengan buenos conocimientos sobre patinaje y conceptos básicos. Pero también queremos hacer la masificación no solo a nivel femenil, que es que el deporte surgió a nivel femenil, sino también a nivel masculino, a nivel infantil, que ahorita viene muy fuerte en los Estados Unidos. Queremos masificarlo a todos los niveles. Bueno, obviamente el conocimiento sobre las reglas es muy importante. Queremos que tomen este estilo que venimos promoviendo y que se aplique a todos los niveles. Obviamente ya existe una comunidad muy fuerte en Costa Rica que ha venido practicando el deporte y no queremos hacer ningún cambio que se imponga a ese nivel. Pero si queremos promover el deporte en cuanto a un nivel global y por eso es la invitación de que vengan y aprendan sobre otros tipos.